Si algo he aprendido con tanto tiempo entre animales, es que cada especie tiene su carácter. Como las personas. Lo que sirve para unos no sirve para otros. Ya va para 20 años que llegué acá. Aunque quisiera irme, los vivos y los muertos me tienen atado. Si te equivocas, compadre. Aquí el único perro atado es el que se enreda con su propio mecate. ¿Te gustó la historia? ¿Sabes lo que significa? ¿Los sueños son más importantes que la realidad? ¿Cantar? ¿Hasta el otro? Gracias por ver el video.